El sueño económico del franquismo había sido desde el final de la guerra, conseguir el autoabastecimiento. Su pretensión era que el país fuera capaz de producir todo lo necesario para la vida y la industria nacional, sin necesidad de realizar intercambios con el exterior, es decir, la autarquía. A comienzos de los años 40 el gobierno pone en marcha el Instituto Nacional de Industria. El INI, con el fin de impulsar desde el propio Estado la industrialización de España. La producción de carbón, acero y la energía hidroeléctrica son las consideradas prioritarias para reconstruir el país. Pero el cierre de los mercados internacionales a causa del bloqueo produce la paralización de muchos proyectos industriales, puesto que no es posible importar la maquinaria pesada necesaria ni tampoco las materias primas de las que el país carece, como el petróleo. La escasez de gasolina obliga a los españoles a recurrir al ingenio. Este coche a pedales, llamado el autopedal, no necesita gasolina. Tampoco estos taxis, que funcionan con baterías recargables. Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Esta es la leyenda que alrededor de la efigie de Franco, lleva la nueva moneda de una peseta que se pone en circulación en 1948. Franco, que empieza a ganar la batalla de su supervivencia en el poder, gracias a la guerra fría y la consiguiente suavización del aislamiento internacional de España, se decide, tras 12 años en el poder, a poner su cara en las monedas españolas.